Vale, me llamo Ricardo Hernández, soy de CIO de Ávila y tomé la decisión de venir aquí a Moscú para ver a mi pareja, que es española pero vive en Alemania, para encontrarnos aquí porque se hacía difícil ella ir a Cuba por la pandemia, esos brotes que estaban y demás. Entonces ella me pagó un vuelo aquí para vernos aquí y cuando ella sacó pasaje para ir a Moscú no pudimos vernos y en realidad no pudimos vernos y seguí tratando de buscar la manera de que ella viniera y pasó el tiempo, pasó el tiempo y me quedé ilegal, ¿sabes? Porque no tiene dinero para ir, porque me cogieron los policías de Moscú y me pidieron dinero, ¿entiendes? Me quedaba en la calle sin dinero y demás es complicado. Entonces la parte que yo no soy político ni nada de eso, pero es que yo veo que a los turistas rusos, vamos a suponer que sean rusos porque estoy en este país, van a Cuba y no pasa esto. Entonces vienen los cubanos aquí y pasa esto. ¿Por qué razón? No me interesa eso. Bueno, empezó el conflicto con Ucrania y hay una cantidad, me imagino, no tengo conocimiento, pero me imagino porque me estoy poniendo en el caso de todo, de que están pasando tremendo trabajo aquí. La mayoría de los vuelos están cancelados completamente, no hay forma de regresar. Solamente yo tomé la decisión de salir de Moscú porque estaba apretado. Si la policía me coge trabajando, me pega una multa o me mete preso. Cualquiera de las dos, la más sencilla. Entonces, uno tiene que pagar. ¿Y volver a Cuba no era una opción? Claro, uno tiene que pagar un apartamento para donde quedarse y tiene que pagarlo el mes. Te quitan dinero, ¿qué vas a hacer? Bueno, tomé la decisión de... Ya empezó el conflicto con Ucrania y la cosa se fue como que apretando un poco. Las policías empezaron a hacer recorridos por todos los ciertos trabajos que el cubano consigue para trabajar. Y tomé la decisión de salir de Moscú. Hace como 10 días, estoy aquí en Bielorrusia tratando de llegar a Polonia y se me es imposible. Se me es imposible porque la guardia fronteriza, si te cogen, te pide dinero y te regresa para atrás. O expulso a que te dé un tiro y pase algo. Que ya esos son problemas mayores. ¿Qué tuviste que atravesar? O sea, te metiste por bosque, sin coyotes, sin ayuda de un guía. ¿Cómo fue el proceso en sí? No, yo salí solo, de Moscú salí solo. Yo dije, Ricardo, tienes que salir. Yo metí a mi papá, en Cuba tengo a mi mamá, mi... Y mi... Bueno, fíjate cómo tengo mi cabeza, que se me olvidó la cantidad de hermanos que tengo. Mi papá falleció y dejó a la mujer embarazada con dos muchachas gemelas, ya nacieron ya. Y, oye, Ricardo, tienes que salir de aquí porque esto está apretándose. Tomé la decisión de salir solo a Moscú. Tren, caminando prácticamente, llevo recorrido en kilometraje ya, como 200 kilómetros. La temperatura bajísima, últimamente baja, que no estoy acostumbrado a esto. Las rodillas, el líquido de las rodillas, como se dice en Cuba, como que se riego y las rodillas se me hicharon. Se me está haciendo un poco de piso para caminar. Si no, Viti, yo padezco más. En el camino me fui encontrando con más cubanos y fueron, como que el grupito fue creciendo, ¿sabes? A acumular un máximo de 15 cubanos. Y por nuestros medios, nuestras vías, caminando de madrugada, viendo... En mi vida yo no había visto la marca de un pie de un oso en la nieve. Es más grande que una cabeza humana. Las huellas. Huellas de perro, bueno, debe ser lobo. De todo tipo, de conejo, liebre, todo tipo de animal. Bueno, por nuestros medios llegamos aquí hasta Brest, bueno, hasta mí, que es la capital, y de mí un tren hasta aquí a Brest. Exactamente estoy a 5, 10, 15 kilómetros de la frontera. Y hace unos días atrás, traté de salir de aquí por esta frontera y me trajo la policía. Nos trajo la policía, éramos un grupito de 7, dos mujeres y cinco hombres por ahí. Nos apuntaron con las pistolas, que si tenían los dineros, le dijimos que sí, claro. Pues si había que pagar los barcos, ¿entiendes? Bueno, ¿qué hizo la guardia frontaliza? Nos apuntó un taxi, nos apuntó un taxi y nos dejó en el medio del monte a las 3 de la madrugada. Donde tú dices, ¿dónde carajo estoy yo, metido? Y nos dijo, cojan por ahí que por ahí va a ser más fácil brincar por lo negativo. Desde las 3 de la mañana hasta las 4 de la tarde, caminando, ya no podía más. Entonces, cuando estamos llegando a ese punto, nos dijo él, nos cogió otra vez a guardia frontaliza. ¿Y qué hizo? Nos giró para atrás, nos dejó en un campo igualitipo, parecido, ya era de día, a la intemperie. Y pudimos lograr tratar de llegar a un pueblo que estaba más cerca. Y ahí fue donde yo me puse en contacto con la gente de la ONG y demás compañías, ¿sabes? Para ver qué podían hacer para salir de aquí porque estamos trabados. No hay vuelos a Cuba, no queremos regresar a Moscú porque aquello sí está en Candela, me imagino. La única opción que tenemos es seguir adelante y estamos trabados aquí en este choque. Ya, pero ¿cuál sería la perspectiva de ustedes para salir de esta traba? ¿Qué creen ustedes? O sea, ¿qué están pidiéndole a las autoridades? ¿Qué es lo que necesitan ahora mismo? Bueno, en esta ciudad me he encontrado bastantes cubanos, mujeres con bebés nacidos aquí. Y no hallamos la manera de cómo salir a Polonia, aunque sea. Si hubiera algún tipo de organización, la organización está, pero está metida en Ucrania porque es un Cristo por allá. Pero de esta manera nos está afectando a nosotros también, ¿entiendes? Las cuentas bancarias canceladas, cuentas de junio canceladas. Si te cogen trabajando, vas preso. ¿Qué hago? ¿Entiendes? ¿Qué hacemos? Entonces, de cierta manera nos está afectando. Si hubiera un grupito de organización, televisión, lo que sea, que esté de acuerdo con nosotros, que aunque sea nos esperen en la frontera para poder nosotros salir de ahí y salir del conflicto este donde estamos nosotros. Porque, por ejemplo, la mayoría de nosotros tenemos familiares. Un ejemplo, mi novia, ¿vale? Vive en Alemania. La mayoría de nosotros tiene personas esperando, ¿sabes? Y no sabemos cómo hacer. Si esas personas, esa organización, tomaron una decisión y dieron, bueno, vamos para aquella frontera, vamos a esperarme por aquí, que van a salir por ahí, nosotros sin ningún problema partimos caminando para acá, lo que sea necesario. Pero lo que no queremos hacer es enfrentarnos a las fronteras solas, porque puede pasar todo ese regalo de cosas. ¿Ustedes se han dirigido al consulado cubano? No, ciertamente no. Teníamos pensado pedir asilo político aquí en Belarusia, pero esa, me dijeron que creo que está parado desde 1996. Y entonces, para pedir un asilo político aquí, se demora un año, dos años, tres años. Yo no puedo esperar una cantidad de años, no puedo pasar mi vida aquí. Yo, si yo, más no lo ahorro, ¿sabes? Quiere decir que es por gusto. La única opción que me están dejando es arriesgar mi vida o estar aquí inventando. Y arriesgar mi vida no quiero ser. ¿Entiendes? Tengo mi familia en Cuba. Yo estoy bien, ¿sabes? Estoy bien de salud y todo. Pero no quiero preocuparlos más. Sí, entonces el regreso a Cuba no es una opción para ustedes, porque además los vuelos están cancelados y... Sí, exacto. Están cancelados. De todas maneras, hay gente esperándome. Amistad de mis novias, mi prima, un ejemplo, en mi caso, ¿no? Que tengo mis novias, mi prima, esperándome ahí. Y lo que estoy es a 500 kilómetros. ¿Entiendes? Sí, sí, no, se comprende. Pero hace unas horas el consulado de Cuba en Varsovia dio una declaración en la que dice que están en contacto ya con la policía polaca y al tanto de la situación de 35 cubanos. Ellos hablan de 35 cubanos. No sé cuántos hay allá exactamente. Tú que estás allá en contacto directo, ¿me puedes verificar eso? Decirme en realidad cuántos son y la situación real en la que están. Yo le voy a decir a usted que ese comunicado me entero ahora y que esas personas no saben la cantidad de gente que hay aquí. Tratando de hacer esto y están escondidos en el monte. Yo estoy, mira, aquí mismo estoy viendo el bosque. Y yo me aseguro que me meto para ahí y me encuentro 10 gente más encima. Y ayer me encontré dos muchachos así de mi edad y que tenían una bebé. ¿Entiendes? Que tenían una bebé. Esas personas seguro que hicieron el comentario ese no se imaginan la cantidad de gente que está tratando de salir del conflicto este. No para vivir mejor, pero sino para salir de este conflicto, de esta trabazón donde estamos. ¿Y por qué pasa esto? A ver. ¿No será mejor abrir un huequito y decir, saquen caballero porque lo está afectando y el que tenga familia o no? ¿Sabes? Sáquenos el problema porque va a pasar algo mejor. Sí, porque prácticamente a ustedes los están empujando, digamos, a ir a Ucrania, que es donde está el conflicto, para desde Ucrania poder salir como parte de los desplazados para Polonia. ¿Esa es la opción que han manejado? No, en realidad no. En realidad, en realidad, el puente humanitario está en Ucrania porque es el país que está en conflicto. Bueno, eso es lo que yo sé. Yo no sé lo que dirán los grandes, es lo que yo sé. Entonces, ¿qué piensa el cubano? Me voy a acercar a la frontera, brinco para Ucrania y cojo el puente humanitario. Pero en toda esa travesía está el problema porque desde Bielorrusia, donde estoy yo, para brincar a Ucrania hay una frontera. Y si estoy en Bielorrusia para brincar a Polonia hay otra frontera. Estoy trabajando aquí en una esquina. Entonces, ¿eso es lo que esperan? ¿Alguna ayuda? Sí, esperan algo. Sí, que alguien diga, no sé, como para la frontera, prensa, lo que quieran hacer, porque ya me imagino que algo tienen que hacer. Entonces, porque sí, sencillamente, miren, creo esto, ¿no? Porque eso nos dice que yo he visto en YouTube. Los rusos que estaban en Cuba, los trajeron para acá, ¿no? Y los cubanos, ¿por qué no los vayan para allá? Vayan. No me interesa. No, hay unos cubanos que lograron, estaban en Moscú, y en los vuelos que salieron a recoger a los rusos, ellos lograron irse, algunos. Pero bueno, está la situación de ustedes, que salieron de Moscú y están tratando de llegar a otro país, porque su opción no es el regreso. Tendrán sus motivos para no regresar, además. Claro, bueno, te voy a decir algo, porque me han ganado hasta de otra vez. Mi novia me está esperando con el traje de boda, el clóset, los zapatos y todo. ¿Qué puedo hacer? Tu novia en Alemania. Es española, pero estaba viviendo y trabajando ahí. Hace 15 días me dijo, tengo una sorpresa para ti, estoy esperando que llegas aquí algún día. Cuando me enseñan el traje de boda, con zapatos, camberita y todo. Dijo, mira para esto. ¿Me entiendes? Yo digo una cosa. Y lo voy a decir en general, posiblemente este video salga al público y todo. Pero el consejo que siempre he llevado aquí, entre 6 y 6 años, la vida es una sola. Dejen vivir la vida como uno quiera y no pongan tantas reglas. ¿Saben? Esta es la única vida que vamos a vivir. Y mira, este es el trabajo que me están haciendo pasar. Como a mí, a la mayoría de todos. Inclusive esta guerra que está afectando. La vida no se trata de eso. La vida se trata de vivir, Dios sea, la vida para que tú la vivas. Vívela. No busques más problemas. Y deja que la gente viva a su manera y haga lo que quiera. Pero sin conflictos ni nada. Porque afecta a la persona. Sí, Ricardo. ¿Tú saliste de Cuba después del 11 de julio? Sí. Yo salí el 28 de agosto. Ya. Desde aquí en Moscú el día 29. Entonces tú viviste toda esa situación en Cuba. No sé cómo habrá sido en Ciudad de Ávila. Sí, yo vi todo eso. Lo que yo soy de campo. Yo vivo en Cuba entre caña y caña. ¿Te dedicabas en Cuba a eso? ¿A trabajar en el campo? ¿Eras campesino? O sea, yo en realidad soy graduado de cocina. Yo trabajaba en los hoteles de Cayo Pongo. Y en un restaurante japonés. Pero cuando cerró el Cayo, pues los trabajos no se meten. Tuve que dejar el trabajo. Y fue muchas veces que tuve que guardar caña y demás y demás. Pero si hay que hacerlo, se hace. Yo no tengo miedo. Pues está bien. Muchas gracias por la entrevista. Por actualizar la situación de tantos cubanos que están allá. No me dijiste un número. Pero bueno, es que decir un número exacto también ahora mismo... No, exacto. No sé decir. Sí, más o menos. Es un cálculo. He visto más de 50 cubanos aquí. En esta zona aquí, pegar a la frontera. Más o menos. Exacto. Pues muchas gracias y seguiremos actualizando sobre este tema.